¡Hola! ¡It's Marta! Bueno, 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 ¿qué tal estáis? ¿Qué tal vuestras navidades? Espero que os haya ido tan bien como a mí. Y bueno, hoy, como veis en el título, pues os voy a enseñar mis regalos de Navidad, pero voy a hacer un poco un pupurrí de todo, porque os voy a enseñar también los que me hicieron de dos amigos invisibles, que uno ya lo visteis, bueno, la gente que haya visto mis vlogs más, claro. Bueno, eso. Amigos invisibles, lo que me trajeron en el calendario de Adviento, luego Papá Noel más Cagatío y Los Reyes. Así que vamos a empezar. Vale, lo primero que os voy a enseñar van a ser lo que me trajeron en el calendario de Adviento, bueno, me lo trajo mi madre, la verdad, porque me lo hacía ella, y os voy a enseñar, bueno, lo tengo en una bolsa, voy a ir sacando y os lo enseño. Lo primero, esto que es lo típico que te pones en el armario para que vuela bien, es de Muy Mucho y es de Cherry Blossom, de cereza, y huele maravillosamente, bueno, se tiene que sacar de la bolsa, pero os juro que huele muy bien, mirad, bien así. También lo tienes que sacar, pero es que esto ya, si no lo sacas del plástico y te huele la ropa igual, de bien. Luego, una mascarilla, que esta creo que es del Primark, sí, porque tiene lo del PS esto, que es Primark, y es una crema para que se te, que te brille más la cara, porque fica Brightening, Brightening pone, yes, ingleses somos ahora, es vegana. Esto, que la gente que me vio en los Vlogmas a abrir esto, me costó trillones de minutos entender que era, pero es como pintabuñas, pero para sanear las uñas, ¿sabes? En plan, para tenerlas más bonitas, para que no se interrumpan, que lo pone allí en plan, pone No Breaks, No More Breaks. Luego, esta crema, que es una crema hidratante para el cuerpo, de fresa, que es de The Body Shop, y pues eso, es para pieles normales, en plan, para todos tipos de pieles, ay, que se me, se me ve borrosa. Luego, de lo mismo, que es como la misma gama, una crema, perdón, un gel de baño, de fresa también, obviamente, para todos tipos de pieles, que huele, muy bien. Por último, esto, que me pensaba que era un gloss, pero no, es un pintalabies, pero bueno, es muy mono igual. Mirad, es así, no sé si veis el color, bueno, más o menos, es muy mono. Y pone, Glossed Vinil, y es de Sephora, y el color, es este. Vale, ahora os enseño, lo de los amigos invisibles. Primero, es esta velita, que no la he estrenado, pero es que me da mucha pena, porque mirad que mona es, como la voy a deshacer, es un arbolito de navidad, es súper cute. me compró joyitas plateadas, que yo siempre llevo dorado, pero me vino muy bien, porque en fin de año, llevaba un vestido plateado, y claro, aún no me atrevo, a combinar joyas doradas y plateadas, que ahora, pues se está empezando a llevar, pero aún no me atrevo yo. Y entonces, pues me vino muy bien, porque me trajo, estos dos pendientes, que son unos aros así grandes, muy bonitos. Esto, que es un colgante, así súper mono plateado también, y tiene este detallito, a ver, no sé si se ve muy bien, aquí. Es monísimo, así como de perlitas, y creo que los dos son de Parfois. Por cierto, que no lo he dicho antes, os estoy enseñando todo esto, por si alguien lo quiere comprar, o algo en plan, porque ahora, como son rebajas, pues a lo mejor os sirve. Vale, y el siguiente amigo invisible, que son mis amigas de, pues toda la vida, la verdad, trajeron este coletero, súper mono, mirad, es adorable. Me lo voy a poner para bailar, que me va a ir súper bien, la verdad. Y luego, me trajo estas joyitas, que son... Uy, me falta un pendiente, ¿dónde está? Perdido. Ok, ya pierdo las cosas. Bueno, este pendiente dorado, que es... A ver, que se enfoque aquí, mira. Se enfoca a la hora. Es monísimo. Mirad. Ya he encontrado el otro. Luego, este collar, que también es monísimo. Mirad los colores. En plan, es así, normal, pero, es que estas, estos colores son monísimos. Me encantan. Yo pensaba que me iba a acostar, que me iba a acostar con mi larro, con las cosas, y la verdad que, queda con todo bien, la verdad. Y las dos, las tres cosas son de Brandy. Brandy Melville. Vale, ahora ya voy a empezar por los regalos de Navidad. En general, primero os enseño el Papa Noel y Cagatío. Que, bueno, Cagatío, por quien no lo sepa, que supongo que ya, ahora ya, casi todo el mundo sabe qué es. Pero bueno, en Cataluña, cagamos, a un trozo de madera. Así de simple. Pues, en casa de mi abuela, me trajo, este bolso, quería uno para ir de fiesta, y este es, es que mirad, es de pool, pool and beer, y es, me encanta, me encanta, me encanta. Y la tira, ay, que mueve la cámara. Y la tira también tiene esto. Y por dentro, bueno, es normal, y caben bastantes cosas. Parece que no, pero caben muchas cosas. Y lo que me gusta, mucho de este bolso, que cuando te lo pruebes, sabes, en plan, te lo pones así, bueno, no lo veis mucho, pero bueno, es como que hace esta figura. No sé si se nota, pero esta figura a mí me encanta. Estos pendientes, que bueno, me trajeron, pues un par, para combinarlas bien, pero son de parfoix, también, y hay, este aquí, que es así naranja, un rayito, y este, que es como un arito lila, y son súper monos. El papá noel de mi casa, me trajo, esto, que es un cepillo, que es un cepillo normal y corriente, que necesitaba renovar el que ya tenía, y luego, esto, que es, es para controlar, el encrespamiento, para controlar el encrespamiento, que os juro que, es que, seguro que ya tengo, mirad, 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 mirad esto, me crecen los pelos súper pequeños, y parezco una palmera, y no me gusta, así que espero, bueno, que tampoco, ahora mismo, porque me he peinado, y no estoy en la calle, pero es que en invierno, en invierno, en invierno, en invierno, os juro que es horrible mi pelo, en plan, por la noche, con la humedad que hay, se me encrespa un montón, y entonces, voy a probar este, que es de Pantene, a ver qué tal, ya os iré, no sé cómo es, iré, diciendo si me va bien o no, cuando vaya a hacer vlogs, y esas cosas, pues ya os iré diciendo, ya está, y la joya de la corona, un abrigo, este pedazo de abrigo, que es buenísimo, es de brownie, y es tipo, yo le digo que es como una gabardina, porque la verdad es que no sé cómo de llamarlo, pero es, monísimo, me encanta, es así, adoramos abrigo, y bueno, pues tiene aquí, sus tres botones, se cierra, obviamente, como, pues como todos los abrigos, y es así, color gris, yo le llamo, gris rata, pero tampoco las ratas son tan oscuras, no sé, y me encanta, y luego ya, por último, os enseño, lo que me trajeron los reyes, en mi casa, porque las otras casas, pues me trajeron, dinero, que es muy necesario, ahora mismo, vale, estas botas, bueno, son, son zapatos para estar por casa, pero, podéis ver lo monas que son, se parecen a las Uck Ultra Mini, me encantan, son así de borreguito, son buenísimas, y, eh, os juro, son de Etam, si os las queréis comprar, eh, andáis como en una nube, literalmente, o sea, la suela, del zapato, se hunde cuando, cuando caminas, es, maravilloso, estos, hay calcetines, seguro, estos pantalones, que son buenísimos, que son de Subduet, para variar, como toda mi ropa, y son así de pana, no sé si se nota, si no, lo notáis, así de pana, blancos, así como anchos, y son súper monos, y tengo muchas ganas de estrenarlos ya, estos calcetines de Nike, que son el típico, negro, blanco, y gris, que los necesitaba, que ya tengo unos, de hecho, los llevo ahora, mirad, ala, 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 que he pisado en la bolsa, bueno, que necesitaba renovarlos, porque los que tengo ya, esto, del talón, está muy mal, así que nada, tres más, y bueno, son Nike, no sé si lo he dicho, pero se ve, ¿no? Llevo mucho tiempo, queriendo leer este libro, o sea, estrenaron la serie, en Netflix, ¿vale? Que de hecho, lo pone aquí, bueno, estrenaron la serie, y yo, digo, vale, me quiero mirar la serie, pero, como es de un libro, me quiero leer antes el libro, y luego ver la serie, porque antes yo era al revés, cuando era más pequeña, siempre prefería verla, siempre prefería ver la piel, siempre prefería ver la peli antes, y luego ya, pues si eso me leo el libro, pero no, ahora, pues he cambiado el de gustos, y ahora prefiero lerme el libro antes, y luego la película, y bueno, es en los zapatos de Valeria, mi hermana me dio, esto, que es como una beauty blender, pero no es beauty blender, es marca Sephora, porque necesitaba una, esta botella de agua, que necesitaba una nueva, para baile, porque la que tengo yo, está, como muy usada ya, en plan, está como, se le salta la pintura, no sé, está muy rara, y necesitaba una nueva, y aquí la tengo, el último regalo, me lo dio mi hermano, que bueno, yo les expliqué a mis hermanos, que como ahora no estoy trabajando, como he dicho antes, pues no me puedo gastar mucho dinero, entonces les dije, bueno, pues me gasté, me gasto 5 euros, en cada uno, y les di comida, o sea, comida que les gusta a ellos, entonces les di a mi hermano, pues, le dije a mi hermano, pues, regálame tú también, algo de 5 euros, en plan, puede ser comida, o lo que sea, ¿sabes? mi hermana me ha regalado esto, y mi hermano, pues me trajo, croissants, y una empanada, que os lo voy a dejar por aquí, están, buenísimos, o sea, increíble, vale chicos, pues aquí se acaba el vídeo, espero que os haya gustado mucho, este haul de navidad, y que también espero que os hayan traído muchas cosas, si tenéis alguna duda de algo, que no he dicho de dónde es, lo podéis comentar, que yo os voy a responder siempre, y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, si os ha gustado, os podéis suscribir, por aquí abajo, que es totalmente gratuito, le podéis dar like, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós, y nada, cach boats, cachos, y nada,